Estamos grabando Disculpen si la cámara se mueve mucho Los nervios No, no es eso en realidad El piloto está nervioso Vamos a chequear cuánto está La velocidad Prohibido, prohibido, prohibido Sancurado, censurado Acá está Doctor Velocidad No puedo voltear porque es una curva Caramba, qué prudente Que prudente Estamos camino Jaé Después de 24 horas de viaje Viste huevos, parado en los pantalones Ya, ahora yo tengo que parar